Llévate el gol, los cuatro goles. Yo te digo que han conseguido lo que querían, que es que el Madrid estuvo en la final. Y me sabe mal. Llevamos nueve minutos a cortarlos. Fíjate que el Madrid le ha marcado un gol minuto 44. Y este Barça, que anímicamente, psicológicamente, es lo que es. Y el Madrid es lo que es. Y le ha dado un baño en la segunda parte descomunal. Hay que taparse, de verdad. Está bien. Echar la cabeza, apretar los dientes y pensar. Cuando estamos a 12 puntos, cuando estamos a 12 puntos tengo que escuchar. Pero, Josep, después de las palancas y ocho fichajes. Sí, escúchame. Claro. ¿Y por qué tengo que estar? Pero, Josep. Lewandowski, que está desaparecido hace cuatro meses. He estado tres meses aquí. Josep. Piensa en Lewandowski. He estado… También, y a nivel de deportivo. Xavi no ha hecho ningún cambio. Piensa en cosas que han ocurrido.